Buenas tardes. ¿Aquí prime el ojo? No, no, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Una pregunta, ¿diseños de interiores en impresión digital? No, chica, no tenemos. Bueno, muchas gracias. Claro. Mmm, ya sé que es lo que necesito Autografic. Autografic, empresa especializada en vinilos a vestidos, ahora te trae impresión digital. Contamos con diseñadores gráficos que harán realidad tus ideas más ambiciosas. Autografic, suministros publicitarios e impresión digital.